Shalom. ¿Quién es esta que se divisa como el alba, hermosa como la luna, limpia como el sol, terrible como los campamentos? Esta es la pregunta que hace el Cantar de los Cantares al final del sexto capítulo. La verdad es que ya había preguntado antes en el tercer capítulo una pregunta parecida. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo, incensada con mirra y olíbano, de todos los polvos del mercader? Está hablando del pueblo de Israel en el momento en que salía de Egipto, un campamento rodeado de nubes de gloria que le protegían de la intemperie, que mostraban el camino a seguir cuando el mismísimo Creador le estaba guiando de la mano. Como dice, el Señor iba delante de ellos de día con la columna de humo para mostrarles el camino, una visión que estranecía a todos los que la veían. Y más aún por la noche cuando la columna de nube se convertía en una columna de fuego visible para todos aquellos que se aventuraban por el desierto. Las penurias que hemos sufrido a lo largo de la historia, los múltiples errores cometidos, nos hacen olvidar este acontecimiento tan importante porque la columna de nube o de fuego demostraban al mundo entero y a nosotros mismos la gloriosa identidad que tenemos, vituperada y alabada a la vez por todas las naciones. De ningún modo podemos olvidar nuestra propia identidad. Es muy urgente desarrollarla al completo. Shalom, shalom.